¿Qué tal mi gente? Bueno, ojito con Jonathan Perkins y es que este profesor de universidad y además que es pro Megan Markel, está siempre a favor de ella, habla claro sobre Kate Middleton y dicen que sería falso ese cáncer que se diagnosticó o que se anunció tras ese diagnóstico por parte de los médicos y cree que es falsa esa afirmación. Vamos a ver en torno a esta la noticia, la verdad que es preocupante que alguien se atreva a negar de que es una invención un cáncer, ¿no? Ya nos pasó aquí con otro famoso, Kiko Hernández, que se inventó un cáncer, pero bueno, estamos hablando de un personaje público que te podías esperar eso, ¿no? Pero de una princesa de Gales, ¿se van a inventar algo como un cáncer? Me parecería lamentable, no lo creo, ¿no? En fin, mi gente, comenzamos. Así que vamos allá con un rotativo que creo que es estadounidense, Industrial Times, no me suena, pero bueno, hay varios que se hacen eco sobre esta noticia de hace tres días. La admisión de cáncer de Kate es falsa, el fanático de Meghan Markle y director, es director, ¿eh? Ojito, que es director de la universidad, Jonathan Perkins, plantea una teoría de la conspiración. El ferviente admirador de Meghan Markle, el director de carrera de UCLA, Jonathan Perkins, criticó una teoría de conspiración flotante sobre la duquesa. Ojito, ¿eh? Un ferviente admirador de Meghan Markle, Jonathan Perkins, quien también es director de raza y equidad de la Universidad de California de Los Ángeles, ha puesto en duda la admisión de cáncer de Kate Middleton apenas unos días después del anuncio de Middleton de someterse a quimioterapia preventiva para una enfermedad no especificada. Perkins tuiteó, personalmente no creo que Kate Middleton haya tenido o tenga cáncer, según informó en el Daily Mail. ¿Cuáles son los impactantes comentarios de Jonathan Perkins? Bueno, Perkins sugirió que la familia real podría haber utilizado la mera vaga mención del cáncer y la quimioterapia para calmar las preocupaciones sobre la prolongada ausencia de Middleton, además. Pero yo creo que si se tuvieran que inventar algo, ¿vale? Vamos a especular un poco, ¿no? Si se tuvieran que inventar algo en relación a por qué, y vamos a imaginar que es otra cosa, ¿vale? Que fuera por infidelidades, por cuernos, por lo que sea. Realmente yo no entendería que se inventaran algo súper grave. Yo me imagino que se inventarían una chorrada, ¿no? Pues bueno, yo qué sé. En fin, se puede inventar cualquier chorrada. Pues ahora mismo no se siente bien psicológicamente, no sé, cualquier cosa así que ya digamos que eso, como no tiene fecha de regreso, por ejemplo, una baja psicológica no tiene fecha de regreso, eso es según te lo esté tomando. Tema de responsabilidades, tema de ansiedad, tema de estrés, va a descansar durante varios meses, se entendería. Pero que se inventen algo, o sea, que una persona tan inteligente como un director de una universidad se diga que es una invención lo del cáncer, sinceramente, no sé si me ruboriza o me preocupa más, ¿no? Además especuló en sus publicaciones sobre la posibilidad de que la princesa estuviera en coma o muerta y expresó su falta de respeto hacia el rey Chuck y Kate. Bueno, Perkins cuestionó si la familia real estaba usando la tarjeta del cáncer para silenciar las especulaciones sobre la ausencia prolongada de Middleton. Luego de una cirugía abdominal planificada, le condujo a su diagnóstico de cáncer. Incluso criticó la percepción de que la sociedad tiene del cáncer, describiéndolo como un tratamiento, como una sentencia de muerte. Es verdad que evidentemente cuando ella dice esto del cáncer, todos nos echamos la mano a la cabeza porque la palabra cáncer y muerte, por desgracia, como es un porcentaje, dicen que no del todo elevado, pero evidentemente no muchos salen y evidentemente pues siempre se nos va a la cabeza la palabra muerte, ¿no? Pero bueno, según ella misma comentó, está en un estado, bueno, dio a entender que está en un estado avanzado, no avanzado en su fase inicial, con lo cual se habría detectado a tiempo, ¿no? Bueno, el domingo de Pascua bromeó cruelmente. Espera, ¿no se supone que Kate Middleton se levantará hoy? Bueno, Jonathan Perkins es fanático de Meghan Markle. Yo creo que cuando uno es fanático de alguien y yo creo que a las personas fanáticas, con tal de defender a su persona fan, es como que se olvidan y se pierde la objetividad, ¿no? Y creo que lo que no puede ser tampoco es, bueno, para ensalzar a Meghan Markle, a Kate Middleton la pisoteo. Seguramente esa es una invención, eso es mentira. Bueno, si al final se puede demostrar o se ve que ella está sin pelo, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? O se le ve, ¿no? Oye, hay algunas imágenes filtradas entrando en el hospital, tratándose, imaginaros, ¿no?, que se filtra alguna de esas imágenes. Yo no sé este tal Jonathan Perkins si al final pediría disculpas, porque al final creo que se está arriesgando mucho a desmentir algo que ha afirmado la propia persona que lo sufre y lo padece, ¿no? Que es que es Middleton, pero bueno, en fin. Bueno, según un sobretitulo a Jonathan Perkins es fanático de Meghan Markle, incluso mientras Perkins difunde teoría de conspiración en torno a Kate, mostró ampliamente su amor por Meghan Markle, acusando a departamentos enteros de tabloide de inventar historias sobre ella. Su admiración por Markle es evidente en sus tweets, donde proclamó, para su información, esta es una cuenta de stand de la princesa estadounidense Meghan Markle, junto con una foto majestuosa de la exactriz de Switch, desde que Daily Mail informó la historia, Perkins está disfrutando de toda la tensión de las redes sociales y no se avergüenza del comportamiento cuestionable. Vale, pues aquí terminaría un poco todo, no sé si aquí hay alguna información más. En un incidente anterior, en marzo de 2022, Perkins enfrentó críticas por tuitear, nadie quiera admitir abiertamente que todos esperamos que Clarence Thomas muera. Cuando el juez de la Corte Suprema fue hospitalizado, la universidad respondió que sus comentarios no reflejaban las opiniones de la universidad y Perkins no se disculpó por el tuit eliminado. Es lo que yo me estaba preguntando antes, que casualmente ya me lo está diciendo. Es decir, si al final le sucediera algo a Kate Middleton, este tal Jonathan Perkins, al menos, históricamente, cada vez que ha cometido un error de este calibre, no se ha dicho, o sea, no ha pedido disculpas, ¿no? Con lo cual nos va a entender que este tipo tiene una, no sé, una forma de entender la vida bastante extraña, ¿no? Al final, una persona tan importante como un director de una universidad no puede ir en redes sociales diciendo, opinando de esta manera tan cruel y mezquina, ¿no? Bueno, ¿quién es Jonathan Perkins? Es un sobreviviente de cáncer y anunció, mira, precisamente ha pasado por eso y no entiendo cómo realmente está haciendo estos comentarios tan bajunos, ¿no? Y anunció en LinkedIn que ha estado en remisión de un linfoma durante 15 años. Afirma que se ha convertido en un defensor de la atención médica para los negros después de experimentar un tratamiento desdeñoso de sus síntomas antes de su diagnóstico de cáncer. Es un abogado que trabajó en la Universidad de Harvard y actualmente se desempeña como director de raza y equidad en la universidad. Empleado en la universidad con un salario superior a 125.000 dólares, Perkins se unió a la universidad hace más de cinco años y se mudó a la oficina de Eddy en 2019. No está claro si la universidad tomará alguna medida con respecto a sus controvertidos tuits. Un portavoz de UCLA dijo al Daily Mail las declaraciones en la cuenta personal de redes sociales de Perkins no reflejan las opiniones de la universidad. Evidentemente se estaban desmarcando de que lo que diga él no es de la universidad, es exclusivamente de esa persona y nada tiene que relacionarse por el hecho de que sea director de la universidad. Los valores de la universidad buscan fomentar la apertura de mente, la comprensión, la compasión y la inclusión entre todos en nuestra diversa comunidad. O sea, fijaros que todo lo contrario. No solamente se desmarcan, sino que piensan totalmente contrario y este tipo de comentarios lo único que hacen es dañar a la otra parte y entiendo que la universidad pueda tomar medidas incluso con él. O sea, que tú no te creas el cáncer de Kane Middleton, lo puedo respetar, pero que lo vayas promulgando en redes sociales conspirando contra ella, una persona que en teoría se supone que tiene un diagnóstico de cáncer, pues imaginaos que te levantas con estas informaciones. En fin, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!